No, pero yo lo vi, fue el orden que yo vi. No, bien. Señor Joselito, usted cuenta con cinco minutos para hacer una exposición libre de cualquier información en tiendas relevante, valor a esta comisión. Cinco minutos que tienen los legisladores miembros de esta comisión para hacerle preguntas. Aquí debajo usted ve un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Señor Joselito Trinidad Navarro, contador público autorizado. Tengo posgrado en alta gestión empresarial de APEC y maestría en contabilidad y auditoría de UNFU. Desde 1993, mi desarrollo profesional se ha visto en el área de auditoría, tanto interna como externa. Durante estos 28 años he podido participar y liderar auditorías y equipos de auditoría, tanto financiera, de gestión fiscal y forense. En esta última, fruto del trabajo realizado, hemos podido detectar, documentar y establecer responsabilidades del sobrefraude millonario que ha sido cometido en perjuicio de las entidades que nos contrataron. Actualmente, tengo en curso una auditoría forense en una entidad autónoma del Estado. También he trabajado con la implementación y desarrollo de sistemas de control interno basado en COSO, así como la implementación de sistemas de información financiera, tales como SAP y Microsoft. También he tenido la oportunidad de trabajar en análisis y optimización de procesos y matrices y gestión de reyes. Es por esto que hoy me presento ante ustedes, para poner a disposición del país, mi voluntad, experticia y capacidad para contribuir a que la Cámara de Cuentas cumpla con las atribuciones que le asigna el artículo 250 de la Constitución y la ley 1004, así como el reglamento 311-Caso 11 de Declaración Jurada de Patrimonio. Basado en indicadores de eficiencia, ética, eficacia y economía, los cuales podemos medir para la Cámara de Cuentas en la cantidad, la calidad y la credibilidad de las auditorías que realiza, podemos decir que hay una gran oportunidad de mejorar estos indicadores. Entonces, para mejorar estos indicadores, proponemos de ser elegido miembro de la Cámara de Cuentas. Si ven, yo tengo la tecnología como un eje transversal que afecta todas las operaciones y todos los procesos y todos los controles de la Cámara de Cuentas. Porque, a saber, primero tenemos que establecer un nivel de control interno en la Cámara de Cuentas que nos permita hacer mejores y más auditorías. Porque la razón de ser de la Cámara de Cuentas, obviamente que es ejecutar auditorías. Entonces, empezando por sistematizar todo el proceso de auditoría, empezando por la cooperación interinstitucional, que es un mandato de ley. Pero yo aprovecharía o aprovecharíamos esta cooperación interinstitucional para obtener documentaciones, informaciones de todas las entidades que están en el ámbito de la ley. Además de realizar la interfase del Sistema de Información de la Cámara de Cuentas con el Sistema de Información de Gestión Financiera CIEF y del Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado CIEF. Entonces, implementar matriz de riesgo y sistema de alerta. ¿Cómo se alimenta esa matriz de riesgo? ¿Cómo se alimenta ese sistema de alerta? Bueno, a partir de las informaciones que tengo de las entidades que voy trayendo y documentando en mi sistema, puedo alimentar esa matriz de riesgo y generar sistema de alerta sobre transacciones sopechosas o inusuales. Ok. Además, con esas informaciones puedo ir preparando también los papeles de trabajo para futuras auditorías, lo que supone un ahorro de tiempo que pudiera abaratar mi auditoría y hacerla más eficiente. Bien, el tiempo de la exposición concluyó. Yo quisiera preguntarle, aparte de las que usted pues toma, ¿qué nueva propuesta tiene para deselecto miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas? O sea, ¿qué visión llevaría usted al Pleno? Mi visión es de eficiencia. Recuérdate que la Cámara de Cuentas es un órgano auditor y su eficiencia se va a medir por la cantidad y la calidad de sus auditorías. En la medida en que yo pueda hacer más auditorías, en que yo pueda hacer mejor esa auditoría, yo voy a tener ganancias tanto de credibilidad como de control de las entidades. Porque, déjame decirte que las auditorías no solo son detectivas, también son preventivas. Tú como funcionario público, si sabes que te van a auditar y que tú no puedes incidir en esas auditorías, tú tienes, digamos, si no lo haces por los valores que te inculcaron, tienes que hacerlo hasta por miedo. ¿Me explico? Bien. Tiene la palabra el diputado Julito Furcán. Don José Lito, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Una auditoría forense, don José Lito, ¿puede ser preventiva? Como lo dije, las auditorías forense no son preventivas porque son sobrehechos ya ocurridos. Pero, cuando tú ves que están haciendo auditorías forense, y que cuando hay indicios de carácter penal, son auditorías forense, tú que estás pensando hacer algo indebido, ¿qué pasa? Tú dices, mira, ahora no puedo porque esta gente está haciendo auditorías. Bien. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Gracias, presidente. Licenciado José Lito. Ajá. Mira al frente, por favor. Ah, es que no lo veía. Muchas gracias. Usted acaba de señalar que el problema fundamental es de eficiencia, de calidad y de cantidad. Sí, y también un asunto de voluntad. Nosotros acabamos de tener un participante, y una de las cosas que preguntábamos por su desempeño en la empresa Odebrecht, es acerca de qué hacer, porque justamente esa empresa tenía calidad y eficiencia, pero además tenía procesos de auditoría interno y externo, que nunca reflejaron ningún problema. Sin embargo, la empresa terminó confesando que había defraudado al Estado Dominicano y a diversos Estados Latinoamericanos. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el elemento de prevención que debe tener la Cámara de Cuentas, toda vez que, según estamos viendo, aún ante la existencia de controles, de sistemas internos y externos, pueden existir esos fraudes? Mira, lo que nos dedicamos a hacer controles, tenemos la bipolaridad de que tú haces el control y te tienes que poner del otro lado a tratar de romper ese control. Entonces, a partir de ahí, obviamente, si a alguien, tú le puedes poner todos los controles que tú quieras a una persona, y si yo decidí que me voy a llevar algo de aquí, me lo llevo. Entonces, hay que enfatizar en la ética, en el sentido ético también de la persona. Obviamente que lo controles, pero sí, el que va a hacer defraudaciones la hace, independientemente de lo controles. Bien. Muchas gracias, señor Roselito. Su expediente queda en esta comisión para su valoración.